La Unión Mendocina tiene solo 160 días y no es el cambio de nombre de un partido preexistente, es el nacimiento de una nueva fuerza que ha llegado a la provincia de Mendoza para instalarse con fuerza y nuestro punto de partida es nada más ni nada menos que el 30% de los mendocinos que nos han acompañado desde este inicio. Quiero agradecerles a todos los que desde los distintos rincones de Mendoza confiaron en esto, que hoy inclusive en este mismo minuto siguen fiscalizando, siguen defendiendo voto a voto en cada una de las escuelas de la provincia, para ellos también mi más profundo agradecimiento. Y decirles que es bueno lo que nos ha pasado, obviamente queríamos ganar, no vamos a pecar de humildes, queríamos ganar, claro que queríamos ganar, trabajamos para eso, la Unión Mendocina se constituyó para gobernar esta provincia. La ciudadanía de Mendoza nos ha colocado en una situación de enorme responsabilidad, de enorme responsabilidad. Hemos estado a pocos puntos de un esquema de gobierno que viene gobernando la provincia hace 8 años, con todo lo que significa el acompañamiento del poder, por eso para nosotros el hecho de haber estado o estar a una diferencia no tan importante, primero nos llena de satisfacción, por supuesto, pero en segundo lugar reitero lo que dije recién, nos han otorgado una enorme responsabilidad, que es la de que por primera vez en 8 años en la provincia de Mendoza va a haber una oposición seria, responsable, consustanciada con los intereses de la provincia de Mendoza. Porque es verdad, es verdad que Mendoza es una gran provincia, debe ser de las provincias más lindas de Mendoza y del país y la que mayor potencial de crecimiento tiene. Sin embargo, lo decimos y ya fuera de la especulación electoral, los mendocinos no la estamos pasando bien. Mucha pobreza, los docentes peores pagos de la Argentina y los seguimos sosteniendo, los policías más maltratados y evidentemente peor equipados de la Argentina y médicos que van a cubrir guardias los fines de semana a San Luis. No lo planteo en términos de crítica negativa, lo planteo en términos de que esa es la obligación y los pilares que los mendocinos nos han entregado para defenderlos a cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a hacer, con claridad. Y también nos han colocado en un lugar de custodio de las instituciones. Porque Mendoza tiene debilidad institucional y este trabajo que vamos a empezar a hacer desde una oposición responsable, lo que pretendemos es devolverle a la provincia de Mendoza ese equilibrio que históricamente tuvo y que había perdido en este último tiempo. Porque no es posible que el poder político avance sobre la sanidad de las instituciones, sobre el poder judicial, sobre todos los órganos de control, seis consejeros de la magistratura sobre siete. Vuelvo a reiterar lo que dije recién. ¿Lo planteó en términos negativos? No, en términos de desafío. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. La Unión Mendocina viene para cumplir un rol trascendental en la provincia de Mendoza. Somos segunda fuerza. Hemos duplicado al tercero. Hemos duplicado al tercero. Y hemos quedado a una diferencia no tan importante de quien finalmente ganó. Agradecerles a todos los partidos políticos que participaron fundacionalmente de la Unión Mendocina. Que son muchos y que muchos me acompañan hoy aquí. Agradecerles a los gremios y a esta casa también, Pepe Escoda, que está por allí. Porque los gremios también fueron un sostén importante en la construcción de la Unión Mendocina. Bueno, hemos ganado en algunos departamentos, inclusive categoría a gobernador en varios de ellos. Y quiero, esto es una, digamos, un cariñito, si se quiere, personal. Hemos ganado por una diferencia enorme en el departamento de Luján de Cuyo. Que lo veo a Sebastián Bragañolo acá. Y Esteban Alacino, porque es el que va a darle fundamento a que la transformación sigue. Sigue.